Hola raza, buenas noches. Ya se me andaba durmiendo el gallito para hacer este video. Así es de que, vamos a darle. Vamos a ver que tranza para todas las personas que quieran participar en esta rifa de la GoPro 7 Silver, la 7 Silver, la 7 plateada. Vamos a llamarla así porque es en español. 7 plateada. Es esta chulada de aquí me edito. Ven, chingona, chingona. Ahora, como había yo dicho en el video del en vivo pasado, es de que yo tuve ese error de que pues no sabía cómo se usaban hasta que el teléfono se me descompuso y ahí fue donde aprendí. Pero aparte que todavía no le sé mucho, tiene un formato que no sé cómo cambiarlo. El tip que me dieron fue de que se vayan a la página oficial de GoPro y vayan y busquen la 7 Silver. Entonces ahí bajan el programa ese a la computadora, de ahí le insertan su memory card, su memoria, y ya de ahí hacen una actualización a mano, como quien dice, manual. Entonces, miren, el error que yo tenía es de que en la parte de aquí yo pensaba que era el botón de prender y apagar. Lo cual no es el botón de prender y apagar. Solamente tiene dos botones. El que es en la parte de acá, que es en rojo, y el botón que tiene de este lado. Entonces, el botón que tiene de este lado, si lo presionan por unos 4 segundos más o menos, hace ruido, y aquí ya empieza. Ya empieza, aquí ya prendió. Y automáticamente les va a dar las opciones de lo que quieren hacer con la GoPro. Por ejemplo, si le puchan aquí, sale para videos 4K. Si le hacen para acá, tiene modo foto. Si le hacen del otro lado, tiene para modo video. Y si le hacen para el otro lado, tiene para video secuencial. Ok. Bueno, ahora, ahorita está en video secuencial, pero vamos a regresarlo en video. Entonces, ok. Para apagar esta cámara, lo único que hacen es presionar el mismo botón, unos 5 segundos, y automáticamente hace ruido. Ya sueltan el botón y se apaga. Entonces, este es el primer botón. El botón de la parte superior de la cámara, este botón es para cuando ya quieren hacer un video, o cuando ya quieren, dependiendo los, cómo hayan dejado la forma de que, para que empiece. Por ejemplo, ahorita se quedó modo video. Si lo puchan, si lo presionan en la parte de arriba, por unos segundos, entonces va a prender y va a empezar a grabar en la manera que lo hayan dejado. Por ejemplo, aquí ya empezó a grabar. O sea que aquí ya me estoy grabando yo solo. Y lo presionan una vez y pausa el video y automáticamente se apaga. Eh, ven, ya parece que les dé bastante. Entonces, no tiene nada de malo. Lo único que para mí se me hace difícil es el formato que trae que no es un 16 por 9, algo así. Algo que la mayoría que sepa de formatos para hacer videos y todo ese rollo me va a decir. Háganme los comentarios aquí abajo. Sé que no soy el mejor de aquí en tecnología. Estoy aprendiendo. Pero esta cámara no tiene nada de malo. O sea que esta cámara está en perfectas condiciones. Lo único que para mí se me ha hecho muy difícil. Ya tengo la Hero 9 y esa ya viene en el formato que yo quiero. Y nada, esa es la única diferencia que a mí me gusta. Entonces, si gustas participar solamente te invito a que te suscribas a mi canal de Paranda con su compa MN y me sigas en Paranderos MN en Facebook. Este viernes, este viernes a las 8 de la noche voy a hacer la rifa de esta cámara mamalona. Entonces, lo único que tienes que hacer yo, para los que ya saben cómo hago mis rifas. Oh, antes de que se me olvide voy a mandar este accesorio también con esta cámara. Esta automáticamente lo único que haces es la pones aquí así más o menos cierras la tapa de acá bajas el seguro presionas y ya tienes esta parte que es para que le pongas su tornillo y lo puedas poner en tu casco o si tienes el chaleco para que lo pongas aquí así y empieces a grabar. Entonces, va a ir con ese accesorio. Yo voy a mandarles una memoria insertada con 32 gigabytes para que empiecen a grabar luego, luego y pues ahí está. También lógico que su cable para cargar y todo. No trae lo que es la conexión hacia la luz para que cargue. todas las GoPro no vienen con eso. Pero si tienes un celular eso te va a servir bastante para que uses para cargar. Ok, ahora sí. Para los que ya saben cómo funcionan mis rifas, yo hago dos en vivos el mero día por ejemplo este viernes yo voy a hacer un en vivo en Facebook en Parranderos MN para que ahí me manden las capturas de que estás suscrito al canal. Yo te anoto y te echo en la cajita feliz para que participes y ya una vez que ya todos estén anotados entonces se hace la rifa no la pasamos chingón yo me voy a encargar de mandárselo a la persona ganadora donde quiera que estén en cualquier país que sean yo se lo voy a mandar así es de que participa esta chulada está chida está chida yo ya la he usado esa prueba de agua en pies es 33 pies y en metros creo que hasta 10 metros bajo el agua soporta o sea que está chida así es de que nos miramos este viernes anótate suscríbete y espero y ganes ok te me cuidas hasta luego te